hola amigos de organifrut vamos a cosechar nuestros chayotes estos están tiernos porque estamos haciendo labores culturales aquí en el módulo hemos cosechado mar alfalfa y las guías invadieron de aquí con las plantas o el pasto de mar alfalfa y estamos haciendo poda tienen todos los chayotes que hemos cosechado es una cubeta y seguimos cosechando están aquí abajo algunos se tiraron vamos a cosechar nuestros chayotitos estos tiernitos los podemos comer en guisaditos saben bien ricos el chayote tiene propiedades para triglicéridos y colesterol estos que están recios hervidos saben deliciosos y miren aquí hay más las guías están dando suficientes chayotes bastantísimos chayotes tenemos la pepita ya brotó para quien nos conozcan los chayotes y estén fuera del exterior de la república mexicana este es una curcubitacea familia del pepino de la calabacita algunos le conocen como papa del aire en bolivia en argentina paraguay chile algunos le conocen como papa del aire bueno amigos esto es lo que hemos cosechado y sigue habiendo más chayotes allá se quedó otro allá tenemos otros chayotes y sigue dando las matas de chayote saben deliciosos los hervidos y se acompañan con nuestros alimentos como una colación para cuando uno tiene apetito es pura agua no tiene no tiene mucha como decirte fibra es esta variedad es especialmente para caldo bueno amigos sigan y compartan nuestros vídeos de organifruit acciones para vivir sano hasta